FUERTE SISMO DE 6.3 ESTREMECE FUERTEMENTE EN ALASKA, ESTADOS UNIDOS. LA TIERRA NO PARA DE MOVERSE, HACE TAN SOLO UNOS DÍAS, UN TERREMOTO DE MAGNITUD 6.2 ACUDIÓ AL PAÍS DE CHINA DEJANDO MÚLTIPLES DAÑOS COMO HERIDOS Y FALLECIDOS, ASIMISMO, EN PERÚ SE SINTIÓ OTRO SISMO DE MAGNITUD 6, QUE SORPRENDIÓ A LOS CIUDADANOS DE AREQUIPA, DEJANDO SÓLO DAÑOS EN LA INFRASTRUCTURA. AHORA, EN EL PAÍS DE LOS ESTADOS UNIDOS SE ACABA DE REPORTAR UN FUERTE SISMO DE MAGNITUD 6.3 QUE HA SACUDIDO EN LA ZONA DE ALASKA. UN TERREMOTO DE MAGNITUD 6.3 HETAREAS SACUDIDO LAS AGUAS FRENTE A LA COSTA DE ALASKA, ESPECÍFICAMENTE A 107 KILÓMETROS AL SURESTE DE ADAK. EL SISMO OCURRIÓ EL ÚLTIMO 21 DE DICIEMBRE, A LAS 9 Y 55 HORA LOCAL, CON UNA PROFUNDIDAD REGISTRADA DE 30 KILÓMETROS. AUNQUE POR EL MOMENTO NO SE HAN REPORTADO DAÑOS SIGNIFICATIVOS NI VÍCTIMAS, LAS AUTORIDADES ESTÁN EN ALERTA ENTRE LA POSIBILIDAD DE RÉPLICAS, Y ESTÁN EVALUANDO LA SITUACIÓN DE MANERA CONSTANTE. LA UBICACIÓN DEL EPICENTRO HA GENERADO PREOCUPACIÓN ADICIONAL, DEBIDO A SU PRÓXIMIDAD A ZONAS POBLADAS, LO QUE HA LLEVADO A QUE SE ACTIVEN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO. EL TEMBLOR SE SINTIÓ EN VARIAS COMUNIDADES COSTERAS, GENERANDO INQUIETUD ENTRE LOS RESIDENTES LOCALES. SE HAN IMPLEMENTADO MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO EVACUACIONES TEMPORALES EN ÁREAS VULNERABLES, Y Cierres DE INFRASTRUCTURAS CRÍTICAS, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA. EN ESTOS TIEMPOS, ES INDISPENSABLE CONSIDERAR QUE PUEDA OCURRIR UN TERREMOTO DE MAYOR MAGNITUD, EL CUAL CAUSA GRANDES DESTROZOS, COMO VÍCTIMAS, ES POR ELLO QUE SE RECOMIENDA SIEMPRE ESTAR PREPARADOS MENTALMENTE, Y TENER LA MOCHILA DE EMERGENCIA A LA MANO.